Yo creo que ahí se ha pasado Tenemos hoy main vivi dos cosas Vivi es meta, no, es una mierda de brawler, con todo respeto A mi me encanta, es de mis favoritos Pero es una mierda ¿Qué mapas me recomiendas? ¿Jualan balón o en atraco? Super playa de balón Patata caliente de atraco Atrapas gemas Arcade de cristal López jugar también Ahora va gente, concentración máxima Ayer hicimos 12-2 Hoy no están saliendo bien las cosas, venga va Mi teleo Buenas, primero me mandas un saludo A Drisa, segundo, estoy invicto con uno y estoy haciendo solo Lo voy hipercarga, de momento voy invicto Es que está rotísima, tío Está muy rota esa hipercarga, brother Este jugador de Chuk, ¿le pueden quitar la cuenta? ¿Qué hace con Chuk? No lo entiendo Vale, gracias por estas sombricas No, bro, el gameplay Es que el gameplay de Mortis que me ha hecho ha sido lamentable Buena, bro Ha sido bastante Ha sido bastante triste ese gameplay Oh, pero este Chuk Hostia, que perro, eh Además no carga Zulti en el mundo este de las sombras, tío A ver, voy a intentar colarme Yo que sé A ver Que plasta, ¿no? Este... Joder Pesados, ¿no? Ocho gemas las vamos a perder, ¿no? Ojo, hasta la vista No, hasta la vista Que no te hagan hasta la vista con las gemas Hostia Tú, tú, tú Ulti de Cordelius, eh ¿Vale? Jesse y el primo descuido Se le ve todo Venga la alegría Go, 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 go Venga, Daniel ¿Dónde está el Chuk? Ah Toma Ah Bueno, me sirve Perfecto, papeados 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 Chavales, ¿dónde puedo reclamar el nuevo colaboración del ping? Bueno, ahí lo tienes en el chat, brother Ahí lo tienes en el chat ¿Te por qué opinas de hacer un golpe de estado en Supercell y echar a Adrián a la calle Y poner un equipo 100% nuevo de cambios de balance? Pues la verdad, yo estaría al mando de esa rebelión, tío No sé si has leído, George Orwell, la rebelión de la granja Yo sería como el cerdo ese, tío Vale, vale, let's go, let's go, let's go, buena Es maravante la fama Y de verdad Trevor ya conseguí la skin de primo cabezón Pero me gasté lo que era para el Brawl Pass Totalmente worth it Yo no banco esa compra, nada, eh, cabrón Esa skin de primo ya salió hace años, tío No vale la pena sacrificar un Brawl Bueno, cada uno Cada uno gestiona sus recursos, brother Pero a mí ¿Qué pasa, don? Viste necesario el nerfeo, Agus Trevor, ¿qué opinas de hacer un golpe de estado en Supercell Y echar a Adrián a la calle Y poner un equipo 100% nuevo de cambios de balance? ¿Dónde está el Cordelius? ¿Está vivo? ¿Cómo que está vivo? ¡Ah! Con lo que me la estaba sacando, tío Me había curado y todo con ese God Gadget Vale, buena Está bien, está bien, está bien Hostia, pero este loco Hostia, no sé Un poco con Internet Explorer esa ulti Pero bueno Tú, esas señales son muy buenas, ¿no? Se puede... ¡Puedo hacer eso todo el rato! ¡Para, para, para! ¡Puedo hacer eso todo el rato! Pero si este es el último Brawl Paso con gemas Es mejor gastar las gemas en eso, supongo Ah, pero... No, pero ese hombre ha dicho que ha sacrificado El último Brawl Pass con gemas O sea, que... Que no se lo ha comprado ¿Viste, protip, Samu? ¿Qué te acabas de hacer, ídolo? ¡Fua! ¡Vaya ídolo, tío! Tiene gadgets la tara, tío ¡Pesada la Maisie tirando ultis a mi novia, tío! ¡Tiraos siete iguales! Tuelchu, ¿qué está haciendo, tío? No sé qué está haciendo el equipo No sé qué está haciendo el equipo No vamos a hablar de ese protip Nada, pero mi equipo no ha hecho nada, tío Estaba pillando ¡Joder! Estaba jugando solo, tío La Maisie No les paraban de atropellar Va, tío Por favor ¡Joder! Vale, yo fallaba esa ulti Lo reconozco, pero, bro He conectado mi... Estaba jugando solo, tío Yo tengo que ir contra Chub, bro Y el booster contra la tara Madre de Dios No sé qué estoy viendo, tío No sé qué estoy viendo, tío ¿Y la tara? Buena hipercarga, bro Buah, eres el puto amo, tío Me ha servido, ¿eh? Me ha salvado de hacer una ulti de mierda Perdemos, ¿no? De morción Eh, señor I see you I see you sä I see you I see you I see you I see you ¿Qué cojones es eso? Bueno, espérate Espérate, espérate Que la vida es muy cruel Uff, qué partida, tío Joder, que me quedo calvo Buena, joder, Dios Vale Nos hagamos estelar al menos Perfecto, perfecto, perfecto Con el descuido se le ve todo, madre mía